¿Qué es la Universidad de Chile? A través de su carrera científica ha logrado desarrollar interés por el trabajo interdisciplinario, fundamental para abordar la problemática de cambio climático. Participó en el Consejo Presidencial sobre Cambio Climático y Agricultura. También fue autora principal del capítulo de Paleoclima para el quinto informe del IPCC. En esa oportunidad fue parte del equipo que redactó el informe final, donde se destacó que solo el 5% fueron latinoamericanos, dentro de los cuales todos los investigadores Maiza Rojas y Jorge Carrasco de la Dirección Meteorológica de Chile son chilenos. Hoy en Nuevas Voces conversamos con Maiza Rojas. Maiza, gracias por estar con nosotros aquí en Nuevas Voces. Bienvenida. Muchas gracias a usted. Maiza, vamos a hablar por supuesto del trabajo que están haciendo en la Universidad de Chile y a nivel doméstico, pero me gustaría tomarme primero de un hecho que ocurrió hace muy poco y que marcó la pauta a nivel internacional en las últimas semanas, probablemente lo siga haciendo durante un buen tiempo, tiene que ver con la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Fue una bomba esa. Así es, sí. ¿Cómo recibieron ustedes, que trabajan con este tema tan de cerca, una noticia como esa? Que era esperable porque lo había anunciado en campaña, pero cuando lo concreta ya distinto. Sí, efectivamente era esperable porque lo había anunciado en campaña. Ahora, yo personalmente de verdad que me parecía... No, la verdad es que yo no creía que era posible, porque realmente es como darle una bofetada a todo el mundo. Darle la palma al mundo, como dijo Macron. Es insólito. Es insólito por la arrogancia y por la ignorancia. Por la ignorancia, yo encuentro sobre todo. Para alguien que trabaja en cambio climático es como decir que todo lo que hacemos es inútil y es... Sí, es muy cuestionador, la verdad, las cosas. Es muy frustrante. Eso te iba a decir, ¿es desalentador? Sí, es bastante desalentador, sí, efectivamente. Ahora, hay actos de moles, porque efectivamente... Porque una cosa es que efectivamente hubo una respuesta mundial tan abrumadora en contra, muy contundente, que capaz que el resultado sea, esto viéndolo bien en positivo, que haya catalizado acción climática. Porque todo el mundo está diciendo, bueno, si ustedes salen de aquí, yo igual me voy a comprometer. Y sobre todo hay bastante movimiento dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Con esta... en su discurso dijo que él había sido elegido para representar a los habitantes de Pittsburgh y no de París, lo cual ya denota una ignorancia tremenda, porque el Acuerdo de París no es para los habitantes de París, evidentemente. Y el alcalde de Pittsburgh dijo, bueno, nosotros vamos a cumplir con el Acuerdo de París, vamos a llegar a 100% de energías renovables. Lo mismo dijeron varios estados. Y varios otros estados también. Entonces, eso es una muy buena señal, ¿verdad? Es una muy buena señal que estemos aquí, hoy día en Chile, hablando de esto. Que tampoco, en general, el tema del medio ambiente o de cambio climático... Bueno, últimamente hemos estado conversando más, pero quizás eso fue el mayor resultado del anuncio de Trump, es que el resto del mundo se haya puesta alerta y haya reafirmado con mayor contundencia el respaldo a este acuerdo. O sea, tú no eres pesimista en el sentido de que sin Estados Unidos esto no vaya a funcionar, digamos, el Acuerdo de París. No, es igual, hay que ser pesimista un poquito. A ver, hay varias cosas acá. Una es el tema político y este acuerdo fue... Esto no es un acuerdo que se llegue de la noche a la mañana a un acuerdo de esta manera. Fueron muchos años de trabajo y, sobre todo, yo diría que fue muchos años de trabajo después de varias décadas de negociaciones que nos fueron muy fructuosas. Y lo que tiene de especial este acuerdo, que hace también tan irrisorio que él diga, bueno, podríamos renegociarlo o algo así en mejores condiciones. En este acuerdo, cada país pone sobre la mesa su propio compromiso. Acá no hay una regla para todo el mundo, aquí hay que reducir emisiones de tal manera y para tanto. Y todo lo que pasa. Y también dice, ya, con esto me comprometo. Entonces, ¿qué es lo que quiere renegociar? Eso es lo que fue lo que hizo Estados Unidos. Se comprometió. Ahora, no me acuerdo exactamente, pero era como un 28 o un 30% de reducción con respecto al 2005. Ahora, una buena parte de esa reducción ya ha ocurrido. Y ha ocurrido por otra parte que también es muy evidente. Es que una parte muy importante de las emisiones está asociada a la producción de energía. Y hay una revolución en el mundo de la energía. El ministro de Medio Ambiente decía, de hecho, como que esto era imposible de revertir. En el fondo, dice que el mercado y las fuerzas del mercado van a ser más fuertes que las emisiones políticas. Ya lo son, exactamente. Así que lo que diga Trump, o sea, él no va a revivir la industria del carbón definitivamente, ¿no? El petróleo todavía sí. Ahora, a mí me llamaba mucho la atención también que era como un retroceso desde el punto de vista de los consensos que se habían alcanzado sobre un tema tan importante como el del cambio climático. Sí, exacto. Y ahí voy a ir a una pregunta mucho más básica. ¿Existe consenso o qué nivel de consenso existe más bien respecto a que el cambio climático está en curso y que es causado por el hombre? Existe consenso, sí. Porque Donald Trump lo pone en duda y él dice que es un complot de los chinos y bueno, en fin. Hay voces que plantean eso. Pero quería ir a esa duda para dejársela a la gente también que cree que es un tema abierto de debate aún. Y eso le puede quedar la sensación o la lectura después de lo que hace Trump. Es como, oye, si Estados Unidos se va a ver porque esto no está cierto. Exacto, exacto. Eso es verdad. Ponen duda, eso es lo que yo decía, de que es un consenso científico, a ver, nadie pone en duda de que el clima está cambiando. La temperatura desde fines del siglo XIX ha aumentado un grado y eso es indiscutible. Bien. Que una buena parte de ese calentamiento está producido, o sea, que un cambio en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera produce cambios en el clima, eso tampoco lo discute nadie. Eso es física del siglo XVIII. ¿Ok? Es un gas de efecto invernadero. Si pongo más gases, el planeta se va a calentar. Si pongo menos gases, el planeta se enfría. Ok. ¿Ok? Eso es... Otro consenso. Otro consenso. De hecho, hace 20.000 años atrás salimos de una cosa que se llama el último máximo glacial, que en la película la era el hielo, ¿sí? No sé si las habrán visto, uno, dos, tres, cuatro. Y tenemos evidencia que el clima era como cuatro o cinco grados más frío y las concentraciones de gases de efecto invernadero eran más bajas en ese momento. Así que eso tampoco se discute. Ahora, ¿cuán sensible es el clima a la concentración de gases de efecto invernadero? Eso no lo tenemos tan claro. Ahora, ¿por qué es importante eso? Aunque tú que yo duplico la concentración de gases de efecto invernadero y encima se calienta, pronto se calienta un grado. Uno dice, sí, es malo, pero bueno, podemos vivir con un grado, habrán efectos, impactos, pero quizás los beneficios de quemar gases de efecto invernadero o de quemar combustibles fósiles es mayor, podemos vivir con eso. Sí. Ok. Pero si el clima se calentara cinco grados o seis grados, entonces ahí sí que estamos en problemas. Entonces, ese número, esa sensibilidad, eso sí es algo que no tenemos del todo claro y que es lo que no ha permitido mucho ponerse de acuerdo qué tan grave es esto. Pero va a determinar un cierto margen, digamos. O sea, nadie está refutando de que efectivamente esté cambiando la temperatura del planeta. Nadie lo está refutando y de que... Salvo Trump, digamos. La verdad, las cosas que después de que fue electo, él dijo que... él cambió un poco su discurso y dijo que efectivamente el clima está cambiando y que probablemente el ser humano algo tiene que ver. ¿Ok? Sí. Así que es un poquito distinto su discurso ahora. Ahora, ¿quién va a tomar el liderazgo en el fondo después de que Estados Unidos abandona esa posición? Porque Obama abogó por esto, lo llevó adelante, machacó y salió adelante el acuerdo de París. Pero ahora, bueno, ya no está Obama, está Trump. Él da el paso atrás. ¿Quién lleva la batuta ahora? Bueno, yo tengo entendido que va a ser China. O sea, de hecho, yo he escuchado de que en las negociaciones ya, desde la última reunión grande, China ha tomado un liderazgo bien importante. China es el país que más emite. Después tiene Estados Unidos, después tiene en su conjunto como la Unión Europea. Sí. La Unión Europea también va a aprovechar... Está comprometida. Sí, sí. Digamos, de concentración de la gente a nivel como ciudadano, de autoridades locales. ¿Tú crees que eso está cambiando? ¿O ha cambiado? Yo creo que está cambiando. No sé si es tu percepción, pero yo diría que en Chile en los últimos dos años han habido una serie de eventos extremos asociados al clima, ¿verdad? Y asociados al tiempo, que no es que los podamos atribuir al cambio climático. Cuando digo atribuir estoy diciendo, es una palabra técnica que significa que yo puedo demostrar científicamente que sin el aumento de gases de efecto invernadero esto no hubiese ocurrido. Eso significa atribuir. Eso es bien difícil de hacer. Pero estoy pensando en los dos aluviones que hubieron en Atacama. Estoy pensando en los incendios de este verano, ¿verdad? Que estuvieron asociados a temperaturas muy altas. Estoy pensando en marea roja. Todos los eventos que podemos relacionar con eventos climáticos o con eventos meteorológicos que han ocurrido, que son bien extremos, y que sabemos que van a ocurrir más frecuentemente en un clima más cálido, yo diría que nos han hecho sentir a los chilenos de que esto ya no es una cosa del futuro, sino que ya está acá. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, en los medios que he visto son episodios, ¿verdad? Que comunicacionalmente al menos se logran vincular con el tema climático. Se logran vincular. O cuando se ha cortado el agua en Santiago porque ha llovido y porque ha llovido con una isoterma más alta, ¿verdad? Eso también es un... No es que ese evento, yo digo, no hubiese ocurrido, eso no es así por cambio climático. Pero en un clima más cálido va a seguir lloviendo. Va a llover menos, pero va a seguir lloviendo. Y si llueve, con temperaturas mucho más altas, toda el agua cae en forma de caudal líquido, no como nieve, entonces estos eventos van a ser más frecuentes. Y esa reiteración es también la que preocupa. Y eso entonces nos hace sentir que esto es algo real y que nos está afectando de manera real. Maísa Rojas, una de las nuevas voces aquí en Tenerife.